Música Bueno gente, comentamos otra semana más con Skyward Ya la otra, bueno otra semana más Otro día más, el anterior Nos tomamos con hackers Con gente que hace team Y bueno No me gusta la idea de que hagan team No, no es que No es mi principio hacer team en una partida Que no es para teams O sea, es que no lo encuentro normal O sea, hay gente rara Y hay gente rara Se me entendió, ¿no? Yo creo que se me entendió bien Me voy a tomar una manzana de noche Porque estamos en our power chest Y vamos a tirar a este tipo Que está aquí todo Uy, se ha salvado Se ha salvado, se ha salvado Se ve y se fue, adiós Se de allí, también está un poquito despistado aquí Por la vida Uy, que te va para abajo A ver, ¿qué más? ¿Qué más está despistado por la vida? Yo, porque me van a matar Ese de ahí Ese de ahí está despistado por la vida Vete de aquí Aquí hay una pelea encarnizada Acerca de mi isla Vete de aquí Ay, que le he robo Ay, que le he rey ¿Por qué? Ay, que me caigo Tengo una manzana de noche, amigo mío Tengo una manzana de noche Adiós Ay, se hizo la fortaleza el tipo Ya se la hizo Voy a tener una flecha al azar Porque la última vez que he tenido una flecha al azar Me salió bien A ver Amigazo Si te puedo decir Gracias Me gustó Eh No sé 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 Tengo una azada ¿Te la tiro? Mira, tengo huevos Y tengo de esto También tengo de esto Yo no tengo nada más Tengo bloques Sí, vete para allí Y cuando salgas te voy a dar un flechazo De la que se ha salvado De la que se ha salvado ¿Pero cómo te salvas de algo así? Uy Ay, que se agacha Ay, que me están disparando Ya, el tipo igual me quiere disparar a mí ¡Hueva! Me dio Adiós Eso es lo malo de jugar con overpower chat Mis amigos Que te van a dar un flechazo Y te van a dar un flechazo Y te van a dar un te Han tomado cofres básicos ¿Qué se puede hacer con cofres básicos? Amigos míos Nunca he jugado con cofres básicos Creo que acabo de cambiar Los FPS del Farps A otro lado Ay, bueno Creo que podría ganar con esto No sé Es que... Oh, ya hay lo que existí No sé Todos aman los cofres básicos Yo no los entiendo Porque nunca los he ocupado Entonces No puedo amar algo que nunca he ocupado Ya viene gente acá ¿Por qué? Porque la gente es así conmigo No sé, pero ahora que me alcance a equipar un poco Ah, no Va por otro lado Porre Eh... ¿Por qué hacen team, chicos? No hagan team Porfa Que me molesto bastante ¿Por qué hacen team? Lo detesto A ver si acá hay algo bueno Mira, una espada de piedra, vale Ah, bueno Unos pantalones Que ya no hacían falta Voy a poner esto aquí Y agua Porque voy a hacer Mi super drop A ver Hack ¿Otra vez? ¿Por qué hay hackers? ¿Quién dijo que había hackers? ¿Por qué hay hackers? ¿Quién dijo que había hackers? ¿Por qué hay hackers? ¿Quién dijo hackers? Soy el cazador de hackers Voy a matar a ese tipo, eh Voy a hacer un super water drop Aquí ¿Y ahora? Hola, amigo mío No, pero esa espada no Amigo mío Esa espada no Esa espada no Esa espada no No me vengas con esa espada Amigo mío No me vengas con esa espada Que te reviento, payo Que te reviento Bien, muerto Uf, no puedo entrar ahora ¿Cómo voy a conseguir las cosas Si no puedo entrar? Eh No sé Me estoy desesperando Vale Ahí tiene otra ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué eligen? Esa es una trampa muy común, eh El water drop fue genial Mahaxor Ladswift ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escucho cosas raras? ¿Por qué mi cerebro lee cosas raras? ¿Le gustó el water drop? Lo aprendí a hacer el otro día No sé Dije Un día me arriesgo Y hago water drop Y... Bueno Me salió Así como lo ven ¿Pueden irme para la otra isla? Aquí está allí Hay un tipo que está haciendo hacks Según lo que dice la gente Hay un tipo que está utilizando hacks Ese tipo yo lo quiero matar Pero espérate Tengo un arco, sí Tengo un arco y tengo flechas ¿Por qué saqué otro arco? Mi plan primero Es hacer los que bajen Ah, aquí hay dos Ah, aquí hay dos Venga, qué bonito ¿Cómo me he salvado ahí? A ver, mi idea es hacer un drop Un water drop Ahora mismo Y darles A todos Yo los amo Darles amor Me confunde bastante En el hecho de De no ver los FPS Aquí Vale, ahora sí lo veo Adiós ¿Cuántas flechas tengo? Tengo Un poquito Ah, y el otro de allá igual ¿Alguien más que quiera unirse a la fiesta de disparos para mí? ¿Nadie? A él Y esa long shot Sí, me diste un tiro bastante largo Tiriti Necesito comida Tengo tres pescados Me voy a ocupar esto aquí por del lado Ven, allí viene Allí viene Allí viene Perfectazo Se mató Qué idiota Hola tú Se mató solo Se mató solito Yo no hice nada Primera vez Que tengo una partida tan buena Y pienso seguir así A ver Eh ¿Podrías darme las Motas? Gracias Que aunque no se sepa Es un poco más de armadura Haciendo comida Y ahora para arriba Quedamos dos El tipo que me estaba disparando Desde las lejanías Y yo Y viene allí Hola amigo mío Uf, me dio Hijo de su madre Hijo de su madre Lo voy a esperar acá abajo Adiós amigo mío Adiós, adiós, adiós Nos mató ¡Aaah! ¡Uf! GG para ti Bien hecho Vamos por otro